Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Muchos de ustedes ya saben esto, pero yo además de medicina, estudié un doctorado en neurociencias, especialmente en neurofarmacología, que es cómo funciona el cerebro y los medicamentos, cómo lo afectan. Y sabiendo esto, por supuesto, les parecerá lógico que una de mis películas favoritas de Disney es, por supuesto, Intensamente. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Que ahorita justo sacaron la segunda parte. Y con esta segunda parte me pareció entonces interesante reaccionar a algunas escenas de Intensamente la original. Por supuesto, buenísima película. Y explicarles cómo funciona eso que vemos en la pantalla, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, en cuanto a la neurociencia pura, los animadores y escritores de Pixar. Pues vamos a verlo. Hola, Riley. Hola, hija. Eres nuestra pequeñita alegre. Esta escena me parece muy buena porque justamente muestra que los bebés cuando vamos naciendo, por supuesto, no tenemos todos los sentidos completamente desarrollados. De hecho, pueden acabar de desarrollarse hasta el año de vida. Y la visión es definitivamente los que más tardan en desarrollarse. Pues aquí que podemos ver cómo Riley por primera vez ve a sus padres y los ve borrosos. Definitivamente esto sería más o menos la manera en la que un bebé está viendo. La audición está más desarrollada o se desarrolla un poquito antes y de hecho desde la panza de mamá ya logramos percibir su voz y algunos otros sonidos. Aquí también podemos ver justamente esa realidad, el hecho de que ya percibe los sonidos de una mejor manera. Y... Todo salió muy bien. ¡Woohoo! ¡Otro día perfecto! ¡Buen trabajo, amigos! Enviemos los pensamientos a largo plazo. Esta escena también es muy buena porque podemos ver cuando Riley se va a dormir. Todos los recuerdos que fue juntando a lo largo del día van a ser mandados a largo plazo, a convertirse en memoria de largo plazo. Este es el mismo proceso que pasa en todos los seres humanos. Todos vamos generando recuerdos a lo largo del día y se ha demostrado que cuando nos vamos a dormir es cuando esos recuerdos de corto plazo se convierten o se mandan a estructuras para convertirse en memorias de largo plazo. La manera en la que funciona es una vez que nos vamos a dormir, el hipocampo, que es esta estructura que se encarga de transformar estas memorias de corto a largo plazo, va a empezar a repetir una y otra vez esta información visual, auditiva, emocional, del tipo que sea, el hipocampo junto con otras estructuras que en conjunto forman algo que se llama el circuito de papés. Y este circuito de papés, después de repetirlo varias veces, va a mandar estas memorias principalmente a los diferentes tipos de corteza para que ahí se almacenen estas memorias a largo plazo y ya no se pierdan. Y por supuesto, ahí se queden consolidadas. A pesar de que en el sueño es donde más se da justo este fenómeno, lo podemos hacer despiertos y esto es a través de la repetición. Entonces, muchas veces cuando repetimos ahí otra vez las cosas, el cerebro también va potenciando a través del hipocampo, el circuito de papés y el resto de la corteza cerebral, estas neuronas que se conectan entre sí para generar estas memorias a largo plazo. Pero definitivamente el sueño es de los impulsos más importantes para hacer este estímulo. También por eso, cuando estamos tratando de memorizar algo, es muy importante repetir y luego dormir para que se consolide la memoria. Hay un lugar que vende pizzas aquí cerca. Podemos ir si quieres. Pizza, qué delicioso. ¿Pizza? Sí. ¿Pizza? ¿Qué es esa cosa? ¿Quién le pone brócoli a la pizza? Felicidades, San Francisco. Arruinaste la pizza. Primero Hawái y ahora tú. Este es un punto extremadamente importante, pero lo más relevante que se ha descubierto a través de las neurociencias es el hecho de que la pizza no debería llevar pilla y debería ser casi, casi y lenta. Números de teléfono no son necesarios, están en su teléfono. No, sí, me daño. Hola. Olvídalos. Aquí podemos ver como unas cositas llamadas mentaleros van con los recuerdos viejitos que tiene Riley y van desapareciéndolos y los mandan a este pozo del olvido en el que desaparece la información. Por supuesto, una de las cosas más importantes que el cerebro tiene que hacer es el hecho de olvidar, no solo el hecho de recordar. No podemos recordar absolutamente todo a lo que estamos expuestos. Como podemos ver muy, muy bien en esta ilustración, los recuerdos que más fácilmente desaparecen, son destruidos y los olvidamos, van a ser los que no están pintados por una emoción. Es decir, las emociones o los recuerdos que tienen una emoción asociada, especialmente si la emoción es intensa, son los que más fácilmente se consolidan en la memoria, porque el cerebro los considera altamente relevantes. Esto también aplica para, de nuevo, los recuerdos que hemos repetido muchas, muchas veces. Ahora, si no tengo una emoción, vamos a olvidarlos. El proceso de olvidarlos, neuroanatómicamente hablando, está muy relacionado con algo llamado poda sináptica. Y básicamente consiste, cuando nosotros hicimos esta memoria, ya que damos que se relacionan varias estructuras, las neuronas quedan unidas a través de algo llamado sinapsis. Esta sinapsis, si no se utiliza en mucho tiempo, y no es una sinapsis que está tan potenciada, vamos a tener que, literalmente, se corta, se poda, se pierde esa sinapsis, y en algunos casos, incluso, podemos llegar a perder esa neurona que estaba en el circuito de esa memoria particular. Una vez que hicimos esta poda sináptica, no se puede volver a recuperar. Se tiene que volver a iniciar el proceso para conectarla con otras neuronas y hacer sinapsis nuevas. La poda sináptica va a ser de los principales mecanismos por los cuales vamos a olvidar estos procesos, y va a estar acompañado de un proceso un poco más complicado, llamado depresión a largo plazo, en el cual estas conexiones van debilitándose con el paso del tiempo. Cuando nosotros estamos durmiendo, justamente todo el cerebro está apagado y está haciendo trabajo, no necesariamente todo descansando. Hay partes que tienen una gran actividad, especialmente cuando tenemos ensoñaciones, cuando estamos soñando, que es la parte del sueño conocido como REM, o movimiento ocular rápido. Ahora, a pesar de que hay partes del cerebro que están muy activas trabajando, consolidando la memoria y todas estas cosas que mencionamos previamente, vamos a tener que el cuerpo tiene que estar bastante relajado, y muchas de las otras estructuras cerebrales también van a estar apagadas, específicamente una que se encarga del estrés y de que despertemos, conocida como sistema activador reticular ascendente o SARA. Este va a librar una gran cantidad de neurotransmisores, haciendo que estemos despiertos. Y cuando nos vamos a dormir, se secreta un neurotransmisor llamado GABA, que apaga a este sistema activador reticular ascendente y hace que estemos dormidos. Sin embargo, las ensoñaciones de pronto, los sueños, pueden llevarnos a que se empiece a aprender el sistema del estrés. Este sistema del estrés, caracterizado por el cortisol y la noradrenalina y la adrenalina, van a empezar a bloquear a este GABA y van a empezar a activar a este sistema activador reticular ascendente, parecido a la manera en la que lo vemos en el sueño de Riley. Una vez que llegamos a un cierto nivel de activación, un cierto nivel de cortisol, adrenalina y noradrenalina, se prenden el resto de los sistemas, el sistema activador reticular ascendente y vamos a estar ya completamente despiertos y conscientes. Es justo lo que estamos viendo aquí. Ahora, fuera del contexto de las pesadillas, esto pasa en todos los seres humanos todos los días. Un tiempo antes de que ya estemos despiertos, usualmente una hora antes, empieza a incrementarse la secreción cortisol de adrenalina y noradrenalina y eso nos lleva en unas horas a minutos después a que ya estemos despiertos y conscientes. Está en operación. Cool, qué materno. Hey chicos, ¿qué es pubertad? No lo sé, no parece importante. Este montoncito de pubertad esencialmente va a ser el hipotálamo que tiene como un relojito que le llamamos ciclo ultradiano, es como el ciclo circadiano, pero circadiano es de un día, ultradiano es mucho más tiempo, que va detectando cómo van pasando los años y el nivel de desarrollo y madurez que tenemos y llega un punto en el que activa todos estos ciclos hormonales que se van a asociar con las gónadas. Van a llevarnos a producir testosterona, estrógenos, progesterona y demás, a que aparezcan caracteres sexuales secundarios y por supuesto a que empecemos con periodos menstruales en el caso de la muerte. Entonces veremos si este hipotálamo, que sería este botón de pubertad, se activa en la siguiente película o no, pero definitivamente es uno de los procesos súper interesantes que suceden en el cerebro. Y bien, si están aquí probablemente no tengo que decirles que Intensamente es una película genial, una película divertida, una metáfora interesante de cómo funcionan las emociones y cómo van a moldear nuestra conducta, nuestra personalidad y por supuesto qué es lo que pasa con, cuando tenemos un trauma en este caso de la película, un trauma pequeño, normal, como es mudarnos a otra ciudad, pero que esto puede llevar a un descontrol de nuestras emociones, un cambio de nuestra personalidad, de nuestro estilo de vida, entre otras. Entonces es en términos generales una película con un mensaje muy importante de entender y saber manejar nuestras emociones y que nos hace explorar de manera divertida todo este punto de las neurociencias. Hay mil cosas de las que no pude hablar porque no son tanto de neurociencias, pero por supuesto si quieren que haga una segunda parte hablando más de cosas psicológicas, de personalidad y demás, también lo podemos hacer. Definitivamente les recomiendo ver Intensamente en Disney Plus y por supuesto también Intensamente 2 que dicen que está muy buena. Pronto espero poder decirles de primera mano. Con eso terminamos y como siempre ahí no se quema el mundo compartan la información.